María Isabel Urrutia está en este nuevo episodio. La medallista y política conversa en este capítulo sobre su historia en el deporte colombiano y su trabajo por el mismo desde la política. Habla sobre sus inicios como atleta y la experiencia de viajar por todo el mundo, sobre el papel de la nación afro en el deporte mundial, el impacto de la selección Colombia en la conciencia nacional y mucho más. La 24 veces medallista de oro y gran activista María Isabel Urrutia es mi invitada muy especial esta noche en el podcast por Canal 13. María Isabel, bienvenida al podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marini y es un placer conocerla, así sea de manera virtual. Es un orgullo y un honor también. Gracias, Alejandro. Por lo mismo, un saludo para todos los que están conectados y bueno, aquí a lo que necesiten. La acogió la cuarentena en la capital de la República. ¿Usted cuánto tiempo lleva viviendo aquí? No, yo trabajo aquí con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes y con el Ministerio del Deporte, entonces me toca permanecer acá en Bogotá porque yo soy la entrenadora del equipo de levantamiento de pesas de Bogotá. Ok, ¿cuánto tiempo lleva el equipo de levantamiento de pesas de Bogotá funcionando? Nosotros, yo estoy aquí desde hace siete años, más o menos ya llevo acá en Bogotá. Ustedes llevan siete años, ¿y el equipo lleva siete años? Más o menos, algunos jóvenes llevan tres, pero yo como entrenadora llevo trabajando siete años acá con el Instituto. ¿Cuánta gente compone ese equipo? ¿Cuántos son? Tenemos, obviamente tenemos todas las categorías, desde infantil, tenemos juveniles, sub-17, sub-23 y mayores. Alrededor de 30 a 35 competidores ya que han competido a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos campeones panamericanos, mundiales, de Juegos Panamericanos, medallistas mundiales, medallistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hay un equipo más o menos bueno y fuerte. ¿Cuánta gente, perdón, en lo que lleva entrenando, ¿cómo se ha sentido con respecto al ejercicio profesional, de atleta profesional? Pues uno ve mucho en el deporte que los grandes deportistas, que los grandes atletas terminan entrenando también, pero ahora que la tengo aquí en cámara, ¿cómo se ha sentido usted? No, me he sentido muy bien y de hecho hoy Bogotá hace parte de la élite colombiana en el levantamiento de pesas. Hoy nosotros tenemos aproximadamente tres deportistas ya clasificados prácticamente a Juegos Olímpicos Tokio 2020, que ahora se nos volvió 2021. Y como te dije, hemos tenido campeones panamericanos, mundiales, panamericanos, juveniles, panamericanos de mayores, mundiales, juveniles, sub-17. Entonces se ha hecho un trabajo bastante interesante y bastante importante en este tiempo, gracias a Dios. ¿Cómo funciona el entrenamiento de un potencial medallista en 2020? ¿Y cómo es ese entrenamiento o ese reclutamiento de un deportista de esta característica que no es muy usual, independiente de que haga parte de la disciplina deportiva como tal? ¿Y cómo es eso diferente de cuando usted empezó? No, bueno, por fortuna uno tiene la experiencia de ser profesional del deporte, de haber trabajado prácticamente toda una vida, porque yo empecé como deportista desde los 13 años y afortunadamente hago la actividad física, soy licenciada en educación física, administradora de empresas, eso me da pues como cómo contar, sumar y multiplicar a la hora de juntar la experiencia de lo que fui deportista y de lo que hoy soy, ¿cierto? Yo creo que soy muy importante entrenadora, entonces se me ha hecho muy fácil y básicamente yo pienso que se debe a que por fortuna yo siempre tuve muy buenos entrenadores, tanto en el atletismo como en el levantamiento de pesas, entonces eso me da un plus para poder armar los planes de entrenamiento y hacer un trabajo importante con nuestros jóvenes, ¿no? ¿Cómo se ha transformado el entrenamiento de los jóvenes en estas épocas de cuarentena? ¿Cómo está haciendo los planes hoy en día? Bueno, sí, ha sido un poco difícil porque el deporte de nosotros es un deporte prácticamente que siempre hay que tener contacto con el implemento y de ahí parte el resultado del atleta, pero hemos podido sortear un poco esa situación y lo que hemos estado haciendo todo es un trabajo de fortalecimiento, trabajo en el cual ellos puedan mantener su parte física. Van a perder un poco la parte técnica y la parte de tener la confianza de poder tener el implemento encima, que poder hacer la sentadilla, que el arranque y todo lo que se trabaja, pero cuando hay buena preparación creo que no vamos a tener tanta dificultad. Esperemos que a partir de lo que el Ministerio del Deporte, el doctor Lucena y el señor presidente tomen la decisión de que después del 25 de mayo estos deportes podemos hacerlo porque nosotros no tenemos contacto con los otros compañeros. De hecho, es de los deportes que menos dificultad puede tener para empezar sus labores, porque nosotros tenemos un espacio más o menos de dos metros, de tres metros en diferencia a cada plataforma y a veces más de dos metros, entonces esperamos poder empezar después del 25 de mayo, ya los muchachos pudiendo trabajar con la implementación. María Isabel, ¿de qué depende que esa decisión sea positiva? Bueno, depende del señor ministro, que ya está haciendo todos los protocolos en torno a los deportes que podemos ya iniciar, que somos los deportes individuales, y también depende de la señora alcaldesa de Bogotá, donde nos den también vía libre para empezar la preparación. Pero creo que por parte de la alcaldesa no va a haber ninguna dificultad porque cumplimos bien con todos los protocolos que tiene para poder utilizar el entrenamiento en cuarentena, porque, como le decía, nosotros no entrenamos ni tenemos contacto con los otros deportistas y el espacio de nosotros más o menos entre atleta y atleta es de más de dos metros. ¿La sorprendió el aplazamiento de los Olímpicos? No, no me sorprendió porque de todas formas, obviamente, la pandemia nace en Asia y usted sabe que fue bastante difícil y antes la tristeza era que de pronto no pudiéramos ir a Juegos Olímpicos porque por primera vez solamente se aplazan. Cuando no se realizan los Juegos Olímpicos en la fecha que se dice, a veces nunca los hacen. Ya pasa a la siguiente edición, pero por fortuna han logrado sortear y correr los un años. Yo pienso que no va a haber ningún problema porque los deportistas van a tener espacio más o menos ocho o siete meses de preparación porque podemos decir que vamos a perder hasta octubre más o menos de este año y ya podrán seguir una preparación, no solamente los nuestros, sino a nivel del mundo. Y esos ocho o nueve meses que falta pueden alcanzar para poder hacer un muy buen resultado. María Isabel, ¿cómo ve a la juventud en términos de estado físico, en términos de estado de salud en Colombia? En los Estados Unidos hay varios debates sucediendo alrededor de cosas que parecían inverosímiles, problemas imposibles de que fueran a pasar, pero que de repente empezaron a pasar y es el reemplazo, por ejemplo, en el caso de los Juegos en equipo de las congregaciones digitales y virtuales alrededor de los videojuegos. Y también, por otro lado, por el lado a largo plazo de la salud física de atletas en deportes de alto contacto, de contacto físico duro como el boxeo, como el Ultimate, incluso como el mismo fútbol americano, han despertado también una problemática importante alrededor de todo tipo, de tipo racial, de tipo físico, de tipo laboral, donde si usted conecta esas dos cosas, uno piensa y algunos intelectuales dicen que el deporte de contacto físico, de colectivo, que el deporte en equipo va a ser reemplazado por el deporte digital, por la posibilidad de escoger sus jugadores y de presentarlos a través de una consola de videojuegos. Regreso primero a la pregunta sobre el estado físico de los colombianos. ¿Cómo ve a la gente joven? ¿Estamos haciendo más deporte? ¿Estamos haciendo menos deporte? ¿Cómo siente usted la cosa? Bueno, yo pienso que el estado físico y el que los muchachos hagan deporte en Colombia se está dando más que antes. Primero porque los deportistas hoy tienen opción y el deporte es una opción de vida. Segundo, el hecho de que hoy el Ministerio del Deporte está llegando a las regionales con escuelas de iniciación deportiva y una serie de cosas, eso está generando de que los alcaldes y la comunidad practiquen más deporte. Bueno, anteriormente el hecho de que el deporte, por su organigrama y seguramente porque era un poco más político y una de las garantías es que el doctor Lucena fue deportista y conoce para qué sirve el deporte y para qué los niños deben hacer deporte, porque tiene la convicción de que el deporte es salud, de que el deporte es vida y es oportunidad. Entonces, hoy por hoy el Ministerio del Deporte está tratando de llegar a todas las regiones y a las regiones más apartadas y a las del conflicto, donde hubo conflicto armado fuertemente y eso da una garantía de que se pratique más el deporte en Colombia. Entonces ha sido beneficioso de que un deportista como el doctor Lucena haya llegado a Coldeportes como ministro. ¿A qué más le atribuye usted el mejoramiento de las condiciones del deporte como plataforma de liberación de la gente joven, de mejoramiento de la gente joven en general con respecto a lo que sucedía hace unos años, hace unos 20 o 30 años en Coldeportes? A ver, hay dos factores. Un factor es que logramos, y pienso que hubo un antes y un después. Ese antes era donde nosotros como deportistas nos tocaba pedir, el deporte no era una opción de vida, el deporte uno lo hacía porque le gustaba o porque tenía una beca en la universidad o porque quería seguir viajando. Entonces, en mi caso, ¿no? Pero el Cine 2000 cambió la perspectiva del deporte en Colombia. Entonces, en ese momento despertó las ganas de hacer deporte. Segundo, los compañeros seguramente, el deportista hacía el deporte y todo, pero pues no tenía la fe de que podía estar en el podio en Olímpico. Y cuando yo logré llegar al podio en Olímpico, de hecho, desde ahí siempre hemos ido mejorando. Ya tenemos varias medallas de oro, la de Oscar, la de Caterine, las dos de Mariana. Entonces, eso generó que los deportistas se dieran cuenta que sí se puede estar en el podio en Olímpico. Segundo, yo llego al Congreso de la República en el 2002 y entonces empiezo a hacer reformas de la ley 181 donde logramos que hubiera un incentivo deportivo por vida para los deportistas del ciclo olímpico. Se autorizó que los departamentos pudieran darle un incentivo a sus atletas. Entonces, eso ha generado que ya hoy para los deportistas es importante hacer deporte y además les pagan por eso, ¿cierto? Entonces, eso fue una de las reformas que hicimos. Segundo, logramos hacer una reforma para que haya más escenarios deportivos. Hoy tenemos la opción de poder hacer los Juegos Nacionales porque hay recursos, porque tenemos los cuatro puntos más de la telefonía celular, donde eso es para escenarios deportivos, donde de ahí se puede hacer la preparación para los deportistas del ciclo olímpico. Entonces, cambió todo, fue una revolución y cambió todo el deporte en Colombia y de ahí hoy no hay dificultades porque hay recursos para que se puedan los deportistas prepararse, para que hayan escenarios deportivos, para que lleguen eventos deportivos internacionales. Hemos hecho bolivarianos, centroamericanos, panamericanos, Juegos Mundiales, gracias a ese impuesto que se logró crear allí para beneficio del deporte. Y hoy tener el ministerio y un ministro que sabe que se necesita fomentar el deporte. Y en las regiones, ¿cómo está funcionando el ministerio del deporte? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el ministerio en este momento está funcionando con lo que es fomento deportivo, donde se hacen convenios con los alcaldes locales y gobernaciones para crear escuelas de iniciación deportiva con niños desde seis años hasta quince años. Entonces eso es importante y prácticamente hoy hay programas en casi veintidós departamentos y como en ochenta municipios. Entonces eso quiere decir que el ministerio está llegando a las regiones. ¿Su activismo en la política, su trabajo político fue motivado por la medalla de oro? Sí, obviamente. Cuando los políticos lo ven más o menos que uno puede generar un impacto político, encontrar unos votos. Entonces me propusieron estar en una lista de comunidades negras, yo acepté. Y bueno, eso fue una bendición para el deporte y para mejorar muchas cosas en Colombia, ¿cierto? Y se hizo la defensa de las comunidades negras, se hizo de las indígenas, de la salud, se crearon muchas leyes. Yo trabajé muy duro en el Congreso de la República y bueno, me siento hoy cada día que va pasando, me va dando como orgullo de haber estado esos dos periodos allí en el Congreso, porque llega uno a la conclusión que valió la pena, con todas las dificultades, con toda la situación, porque fue una época bastante dura, que fue del 2002 hasta el 2010, pero se lograron hacer muchas cosas, la ley de educación física, defender la salud, la educación. Entonces hoy a medida, yo pienso que cuando van pasando los años, uno se va dando cuenta la importancia de las cosas que uno va haciendo, ¿no? Entonces hoy me siento muy orgullosa de haber estado allí, de haber reformado y mejorado las condiciones del deporte en Colombia y de los deportistas colombianos. ¿Qué cree usted en estos momentos que hace falta desde esa perspectiva política y desde su experiencia en el Congreso de la República para fortalecer aún más esa relación que tenemos los ciudadanos colombianos en todas las regiones del país con el gobierno y con el deporte? Si usted siguiera en el Congreso, supongo, la pregunta es, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué estaría empujando en términos deportivos? ¿Para dónde iría su persecución de algún ideal político para mejorar las condiciones del deporte? Bueno, hoy el deporte no podemos decir que está súper, súper bien y todo. Obviamente el ministerio ha hecho un esfuerzo por llegar a las regiones y todo, pero lo que yo haría si, por ejemplo, estuviera en este momento en el Congreso era darle más fortaleza al ministerio en el tema económico para la inversión en la infraestructura del deporte y en la atención de los niños y jóvenes en las regiones. Obviamente se está haciendo, pero le falta más presupuesto al ministerio para que sea más firme y más fuerte la presencia y darle más oportunidades a más deportes y a más deportistas. Obviamente el presupuesto del ministerio habría que fortalecerlo un poco más, ¿cierto? Otra cosa que además que se me quedó presentado desde esa época y es el tema de vivienda para los deportistas que sean medallistas del ciclo olímpico. Se hizo el tema de un incentivo deportivo de por vida, pero yo quería y presenté el proyecto, pero no alcanzó a surtir todo el efecto para que se volviera ley el cual se le diera una vivienda digna, no de interés social, a un medallista. ¿Le hubiera gustado seguir en el Congreso, en la política? Obviamente sigo en la política, ayudando y todo. Sí, obviamente estar en la política es poder servir, ayudar a muchas personas, ¿cierto? Y defender los derechos de mucha gente desde ahí, desde ese ángulo. Pero a veces la política es cruel y es dura, ¿cierto? Uno se dedica, trabaja, hace. Pero cuando se es demasiado honesto, no es tan fácil hacer política porque cuesta, cuesta y el voto de opiniones es muy poco en Colombia y ya vemos muchos líderes sociales en los cuales luchamos por ese voto de opinión y no por el voto político, ¿no? Claro. ¿Usted siente que las comunidades negras siguen dependiendo mucho del deporte o en otras ocasiones de la cultura y de la música para sobresalir como población dentro de Colombia? ¿Y cómo mejorar esa condición? Usted que ha sido lideresa en ese sector y sobre todo en el tema del deporte, ¿cómo ve eso? Mire, o sea, nosotros nos hemos destacado en el deporte, en la cultura, en muchos aspectos. Yo pienso que en lo científico también, sino que el problema es a veces el racismo estructural existente en Colombia y no hay la oportunidad para muchos profesionales que a veces tienen mejores y mayores títulos que algunas personas que están allí, ¿cierto? Entonces, primero, el racismo estructural que hay, segundo, se puede decir que también es la desorganización por parte de nosotros mismos y la desunión, ¿cierto? Porque obviamente a nosotros nos han contado mal, pero si nosotros mismos nos contáramos y buscáramos una opción en donde nos contáramos realmente, seguramente los negros tendríamos una opción de tener más de dos millones de votos y con dos millones de votos, como dice el dicho, puedes exigir políticamente alguna cosa. Nosotros nos contamos muy aisladamente y a veces nos dan oportunidades, pero es a través de los partidos políticos. Hoy tenemos dos oportunidades y dos opciones muy importantes en este gobierno, que es la ministra de las TIG y la ministra de Cultura, que son espacios importantes, ¿cierto? Pero pues pienso que a veces esas son las presencias importantes que tenemos, pero de ahí para allá a veces se le dificulta a muchos profesionales nuestros, teniendo la capacidad intelectual, teniendo la capacidad para ejercer algunos cargos, tanto en los municipios como en los departamentos, y no se les da la oportunidad. Yo creo que a este país, como a muchos otros territorios, a muchos otros países del mundo, los mueve el deporte como ninguna otra causa, como ningún otro movimiento, como ninguna otra cultura. Creo que la cultura del deporte es más poderosa incluso que la cultura de la música misma. Yo se lo digo porque soy locutor de música y la música siempre ha sido una pasión enorme mía, pero creo que no alcanza a llegarle ni a las rodillas a la pasión que produce el deporte. Pero, ¿qué tanto impacto ha tenido positivamente el deporte en Colombia? ¿Cuál ha sido la incidencia del deporte en este país? ¿Ha sido positiva? ¿Usted cómo? ¿Qué opina? No, claro. Obviamente el deporte colombiano y los deportistas colombianos pienso que hemos sido los mejores embajadores de este país. A ver, los deportistas que viajamos y recorrimos el mundo entre los años 70, podemos decir, y los años 90, más o menos, tuvimos mucha dificultad. ¿Tú recuerdas que el pasaporte nuestro era verde? Claro. Entonces, cuando uno llegaba a un aeropuerto, eso lo expulcaban hasta no llegar, pues, como dice el dicho. Y entonces todos éramos sospechosos o prostitutas o narcotraficantes. Y eso se ha ido cambiando. Eso se lo debemos a la Selección Colombia, se lo debemos a Lucho Herrera, se lo debemos a todos los deportistas que empezamos a viajar mucho y a tener muchos resultados a nivel mundial, donde Colombia siempre era protagonista. Entonces, creo que el deporte ha sido la cara más linda y más amable del cambio hasta hoy para el país como tal. Obviamente, apenas hace, digamos, estos 20 años, el deporte se ha ido transformando y se ha ido buscando que sea una política de Estado. No hemos logrado que se vea tal como una política de Estado real, pero la cara la hemos cambiado todos los deportistas, porque lo demás sigue, ¿cierto? El narcotráfico sigue y todo eso, pero atrás del narcotráfico siempre adelantamos nosotros con una buena participación de Nairo, con una buena participación de esta. Entonces, lo malo que hace el narcotráfico, nosotros lo vamos tapando con nuestros deportistas. Eso es una de las garantías. Nosotros hemos sido la cara linda y amable de Colombia. ¿Ha habido algún aspecto positivo del crecimiento, perdón, negativo del crecimiento del deporte en Colombia? Según usted, en su opinión, ¿cuál es ese lado que puede no ser tan bueno del crecimiento, del desarrollo del deporte en Colombia como esa pasión? Sobre todo, viéndolo no tanto desde la perspectiva de los atletas, sino desde el impacto que tiene en la sociedad. ¿Cuál cree usted que puede ser un impacto negativo? No, mire que no. Yo pienso que el deporte colombiano no ha tenido aspectos negativos. Primero, porque los deportistas se han portado muy bien y la mayoría son muy pocos, los deportistas que han tenido problemas de mal comportamiento y así sucesivamente. Segundo, no, pienso que Colombia lo que ha ido es creciendo, porque, por ejemplo, encontrar que donde no éramos fuertes, como el tenis, hoy Fará hizo llegar a lo que ha hecho y así sucesivamente. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos, ha sido como, no vamos a decir que el 100%, pero yo pienso que un 95% ha sido positivo el deporte para Colombia. Volvamos a la selección. Usted ha mencionado por un momento a la selección y la selección es indiscutiblemente la pasión más grande que siente este país en términos de cultura del deporte y cultura del entretenimiento, pensaría yo también. ¿Cómo siente usted la selección y también qué opina sobre el torneo nacional de fútbol? Yo no soy muy ducho en el tema de deportes, pero teniéndolo a usted acá conmigo, sí quiero preguntarle un poco por esas estructuras que rodean al deporte, viéndolo desde esa mirada del entretenimiento, que eso sí lo tengo súper claro y que, le repito, siento que se entrelazan con la cultura y el deporte, tienen una relación ahí bien estrecha, donde hay un montón de figuras y de juegos y de maniobras y de relaciones de carácter político, de carácter social, no es solamente el crecimiento del individuo o el crecimiento del colectivo, sino que hay negocios, hay legislación, hay región, hay país, y por eso me surge la inquietud, hablando de la pasión que genera el deporte y en particular el fútbol profesional colombiano, ¿cómo siente usted la liga a raíz de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos meses? Bueno, hoy no es solamente el sufrimiento del fútbol colombiano y de las selecciones, es un fenómeno que a todos les está pasando por lo que estamos viendo con el COVID-19, pero obviamente a todos nos toca aguantar y esperar qué va a pasar, esperemos saber cuáles al final van a ser los protocolos que tiene el Ministerio del Deporte para ver cómo empieza para los que son fanáticos, fanáticos del fútbol, entonces obviamente va a ser una crisis para algunos equipos pequeños, pero pues de todas formas el país y el mundo va a cambiar después de esta pandemia. En Estados Unidos el jugador Colin Kaepernick de los 49 de San Francisco se arrodilló durante el himno nacional de Estados Unidos en unos cuartos de final del torneo nacional de la Liga Profesional de Fútbol Americano, Kaepernick, que es de origen afrodescendiente, y se arrodilló en solidaridad con todos los jóvenes negros de los Estados Unidos que han sido asesinados por balas de policías y al señor Kaepernick lo multaron y lo echaron, lo despidieron de la Liga de Fútbol Profesional. Hasta el momento Kaepernick no tiene un contrato con ningún equipo de fútbol americano, pero ha producido un activismo al que se le han vinculado las figuras más importantes del mundo del entretenimiento en Estados Unidos como Rihanna, como Jay-Z, y también ha generado un debate del que le hablaba yo hace un rato y que me gustaría retomar, y es el tema de la explotación de los artistas y de los deportistas estadounidenses, afrodescendientes o afroestadounidenses. ¿Cómo está el tema de la explotación del afrodescendiente, del afrocolombiano, del hombre y de la mujer negra en el deporte colombiano? ¿Usted siente que las comunidades negras son explotadas por esos talentos del deporte en Colombia? Bueno, obviamente aquí no funcionan tanto los deportes profesionales para las comunidades, pero sí a veces uno se da cuenta que juegan con la oportunidad de los muchachos de la región del Pacífico, de la costa caucana, en torno a que para poder llegar a estar en un equipo internacional, a veces los padres les toca, y algunas veces me lo han comentado, les toca prácticamente ceder todos sus derechos deportivos, en el cual cuando venden al muchacho o hay una negociación, al final a la familia solo le queda lo que logra recoger el deportista, y si no logra ser bueno no les queda nada. Entonces es por lo que aquí en Colombia no hay legislación para cuando se vende un deportista de fútbol o algo, pero creo que tanto más los afrodescendientes, pero aquí a todos creo que les pasa lo mismo. Sí. ¿Qué opina del tema de la selección femenina de fútbol y en general del papel que están jugando las mujeres hoy en día en el deporte colombiano? Le pregunto, la pregunta tiene dos aristas, tiene dos puntas. La primera es sobre el tema del que se habló mucho el año pasado sobre el apoyo a las jugadoras de fútbol de la selección colombiana profesional de fútbol. Y la otra punta de la pregunta tiene que ver con usted como mujer, ¿cómo siente dónde están las mujeres en estos momentos? ¿Cómo está el tema de la discriminación? ¿Cómo siente usted que han mejorado las cosas desde que usted comenzó a hacer deporte hasta el día de hoy? A ver, mire, hay un tema con el tema del fútbol en las mujeres, ¿cierto? Se ve, obviamente en el deporte nuestro no, porque no se genera tanta economía ni el tema, ¿cierto? Pero el machismo en Colombia y en la dirigencia del deporte del fútbol es bastante alto y para ella es muy duro, ¿cierto? De hecho, creo y en estos días escuché a una de las muchachas en el cual les cancelaron los contratos porque está la pandemia, ¿cierto? Y no se respeta esa parte cuando el mismo gobierno nacional ha sacado un decreto donde dice que no se pueden suspender los contratos laborales y obviamente ganan menos ellas y lo primero que hicieron fue recortar lo de las mujeres y no va a haber liga para las mujeres y se está peleando porque así se hagan a los hombres. Entonces, a ellas les toca muy duro. Yo me solidarizo y en muchas ocasiones que hemos logrado hacer algún evento en solidaridad con ellas lo hago porque pienso que han dado la pelea y han sido muy guapas en hacer visible ese machismo y esa discriminación hacia ellas como mujeres. Cuando uno ve a mujeres como ellas hablando duro, parándose por sus derechos y también ganando torneos, metiendo goles, haciendo un trabajo muy responsable y muy juicioso de disciplina y de victoria, ¿qué le recuerda a usted de sus épocas en el deporte? Volviendo, por ejemplo, a los Olímpicos, ¿qué recuerda a usted de esos primeros Olímpicos en los que participó? Bueno, no tanto a los Olímpicos. Yo recuerdo la dificultad que tuve, igual como ella. A mí me tocó bastante duro porque igualmente yo fui prácticamente la primera mujer que empecé a hacer levantamiento de pesas en Colombia y a salir a competir a nivel internacional y entonces me tocaba buscar los tiquetes, me tocaba pedir, me tocaba de todo para poder ir a representar a mi país. Y a los muchachos pues no les decían que no, pero para mí no había, ¿cierto? Pero por fortuna, pues nosotras somos luchadoras y damos la pelea, damos la pelea. Yo puedo decir que cuando ya llegué a Cine 2000 no tuve, ya no tenía dificultades porque en tanto pedir y en tanto molestar yo logré tener un patrocinio con Bavaria, ¿cierto? Entonces eso me dio la opción de ya poder viajar sin tener que estar pidiendo. Entonces tenía un respaldo con que poderme preparar y todo, pero puedo decir que desde que inicié como deportista hasta el año 96 que logré obtener ese patrocinio, lo único que tenía eran mis propios recursos de mi trabajo en empresas municipales de Cali en Cali. Entonces no fue fácil, pero nosotras damos la pelea y siempre luchamos en torno a salir adelante. ¿Alguna vez sintió que no iba a conseguir el billete, que no iba a conseguir la plata? ¿Sintió como que, uf, esto es porque le tocaba ser excelente deportista, pero encima de eso ser excelente negociante? Y eso a veces como que es muy complicado de juntar las dos cosas. ¿Se desmoralizó alguna vez? Sí, a veces está uno casi al borde. A mí me sirvió mucho los medios de comunicación. Yo no me puedo quejar de los medios de comunicación porque me ayudaban a difundir qué necesitaba para poder viajar y todo ese tema. Y bueno, eso a veces aparecía y lograba, en último momento lograba, para poder obtener cómo llegar a los eventos. Usted es especialista en derechos humanos y de la mujer también. Le pregunto todas estas cosas por eso y porque también me gustaría saber cómo llega ahí, cómo se convierte en especialista en derechos humanos y de la mujer y por qué se va por ese lado humanista. Porque son muchas facetas. Es muy versátil usted a la hora de participar de la sociedad. Primero, es la primera medallista de oro de la historia de este joven pero atribulado país. Segundo, se mete en la política. Tercero, se mete en el tema social. Entonces, ¿cómo llegó al tema social? ¿Qué le interesó el tema de derechos humanos y de la mujer? ¿Por qué le interesó? Obviamente, dentro del Congreso de la República teníamos una comisión de mujer y género, el cual hicimos varias leyes donde se defendían los derechos de la mujer, donde fui autora y fui ponente de la ley 275, que es donde se hace prácticamente el marco jurídico para el respeto de los derechos de las mujeres. Entonces, de ahí tuvimos varias capacitaciones en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, lo que pasa es que a veces cuando uno le toca desde pequeño luchársela para poder sobrevivir, se vuelve un líder inacto, ¿cierto? Y al final eso termina sirviéndole a uno en la política. ¿Por qué? Porque igual yo trabajé en empresas municipales donde teníamos sindicato, teníamos todo, entonces teníamos como un marco jurídico de defender nuestros derechos laborales y todo eso. Antes lo venía haciendo porque me tocaba defender para que me llevaran a cualquier evento y entonces sí, la llevamos, pero consiga sus tiquetes. Entonces, son cosas de que uno toda la vida lo ha trabajado y cuando llega allí, pues se le despierta más y logra capacitarse en torno a ese tipo de trabajos. Entonces, para mí hoy es fácil estar en el ámbito como entrenadora y ayudar políticamente cuando uno encuentra que se pueden hacer las cosas bien hechas. Cuando uno ha tenido que guerrear tanto para conseguir algo, no importa lo que sea, sacrifica cosas y se acuerda de cosas, pero no necesariamente mira uno. La mayoría de la gente un poco como que idolatra esa historia del personaje que viene de abajo y se convierte en una gloria del deporte o de la música o esas cosas, pero quienes en realidad han sido las glorias o quienes han logrado triunfar por encima de una adversidad, creo que tienen otro tipo de recuerdos y de concepto sobre su vida. Y le quiero preguntar en ese orden de ideas por la niñez, por cómo la recuerda usted, porque, le repito, hay momentos de la vida de uno en que uno la pasa mal para lograr un objetivo, sin importar el entorno, puede ser un entorno muy negativo, moderadamente negativo, con algunos obstáculos o privilegiado, pero al final de cuentas, el objetivo sigue siendo como siempre la meta, como que la meta siempre está ahí para uno. Y quería preguntarle, ahora que hablábamos de dificultades, ¿qué recuerda usted de su niñez, con las cosas buenas y con las cosas malas? Bueno, yo pienso que mi vida de niñez fue una niñez en el deporte, prácticamente, porque igual yo empecé el atletismo a los 13 años y inmediatamente me fue muy bien y empecé a viajar y vi el deporte como una oportunidad de vida. Obviamente, con todas las dificultades, porque no es fácil para cualquier persona o mujer que se cría en un entorno peligroso, en un entorno, en un barrio de invasión, como es la Comuna 16, en lo que en esa época se llamaba Unión de Vivienda Popular, que hoy es, que después lo dividieron y es Mariano Ramos, donde hay bastantes dificultades y todas las situaciones. Eso lo recuerdo, pero le doy gracias a Dios y al deporte, porque eso me cambió la perspectiva, me sirvió para estudiar, me sirvió para recorrer el mundo y me sirvió para ser la mujer más importante de Colombia, por haber sido la primera medallista de oro para Colombia en un campeonato del mundo de levantamiento de pesas, después de ser la primera medalla de oro para Colombia en unos Juegos Olímpicos, llegar al Congreso de la República y mejorar el Congreso y mejorar el deporte desde allí. Entonces, son cosas que hoy a mí me hacen sentir muy orgullosa y yo siempre le digo a mis deportistas, hay que trabajar en torno, no a uno, sino a mejorar las condiciones de nuestro país, a mejorar las condiciones de la familia. Entonces, yo recuerdo mi barrio y sigo y lo quiero, porque allí me descubrieron como deportista, ¿no? ¿Hay alguna cosa nueva en los deportistas jóvenes que usted vea? A uno siempre le dicen, no, es que los jóvenes traen otro chip, vienen con el chip, con el chip en la cabeza o alguna cosa y usted como entrenadora ve algo nuevo en los deportistas colombianos, ve alguna característica, dicen o son más rápidos o son más fuertes o son más altos o alguna cosa así. ¿Hay algo por lo que diga usted, ve, estos son como mejores que nosotros hace 20 años por tal cosa? Bueno, yo pienso que el deporte no cambia, pero no, pienso que nosotros teníamos más amor por el deporte, porque a nosotros no nos pagaban. Entonces, ahora, por ejemplo, a los peores les pagan y todo, y hay que arriarlos durísimo para que entrenen. A mí no me tenían que arriar para entrenar, porque me gustaba y el incentivo para mí no era porque me pagaran, el incentivo para mí era porque tenía la opción de ir a Chile o porque tenía la opción de ir a Alemania o a Francia. Entonces, entrenábamos por ilusión. Entonces, estamos hablando que estos muchachos, como les pagan, entonces no le meten tantas ganas. No, no, yo creo que si nosotros nos hubieran pagado en esa época, le hubiéramos puesto más ganas, no sabemos. Pero bueno, en términos generales, el deporte y los deportistas colombianos están muy bien en este momento y esperamos que cada día sigamos iguales y mantenernos en el podio, ¿no? Oiga, todos nos tienen enclaustrados con este tema de la seguridad, del distanciamiento social y demás. Y usted que ha sido tan paseadora y que empezó a hacer deporte y que vio en el deporte el sueño de viajar a hacerse realidad, y en eso también es pionera, porque hoy en día todos los pelados sueñan es con viajar. Ellos quieren es estar paseando todo el tiempo. Eso sí, no quieren hacer nada más. Ahora que está uno en esta época que sirve como para reflexionar, me gustaría preguntarle cuál fue su mejor viaje, cuál es el destino que más le ha gustado de todas las partes en las que ha estado en el mundo. No, a mí me encantaba viajar. Después fue que ya me cansé y dije, no, no más, y me retiré del deporte. Pero no, pienso que, obviamente es que yo recorrí prácticamente casi los cinco continentes. Yo estuve en Asia, en Australia, bueno. Todo me gustaba, Europa. Además, vivía en Europa, en España, en Francia, en Alemania. Pero hay algún lugar bonito que diga, en estos momentos hay un lugar que recuerdo que me genera nostalgia o que me gustaría volver o alguna cosa así. Mire, Austria es un país muy lindo, Checoslovaquia, muy lindo. Las diferencias sociales en esa época que yo fui cuando estuve en África. Entonces, de cada país que estuve o continente, tengo un recuerdo muy lindo. Asia es con una cultura muy interesante. No, yo no podría decir, ¿y en dónde vivir? No, en Colombia. Yo creo que después de uno darle mucha vuelta al mundo, siempre se encuentra con que el país es el mejor destino para estar, ¿no? Ah, este es un vividero. Colombia es el mejor vividero que tiene el mundo entero. Sí, uno se queja mucho de este vividero, pues porque tenemos mucho problema. ¿Me oye? Ahora sí. Ah, bueno. No, le decía que uno se queja mucho de este buen vividero, pues porque hay mucho problema como en toda parte, pero en realidad somos muy privilegiados en muchos sentidos, ¿no? Sí, yo, yo, de hecho, de que uno le toca vivir por fuera tanto tiempo, o debe ser porque viví tanto tiempo por fuera y uno aprende a querer su país. Yo puedo decir que después de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, conocí a Colombia, ¿cierto? Porque antes pues iba a los campeonatos nacionales en las principales ciudades, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando fui medallista olímpica, puedo decir que todavía sigo recorriendo y ahora que trabajo con el ministerio, que voy a las regiones, entonces uno ve la riqueza, el calor humano de la gente. Cada día me enamoro más de mi país, ¿cierto? Marisabel, gracias por estar acá en el podcast por Canal 13. Ha sido nuevamente un orgullo conversar con ustedes, un honor tenerla aquí en el programa. Y quiero preguntarle antes de irse, en estas épocas de cuarentena, ¿cómo está su rutina de ejercicios? ¿Y qué nos recomienda a nosotros los sedentarios eternos del mundo? Yo pienso que los sedentarios están felices porque están pegados al televisor y no es más, ¿cierto? Pero hay que hacer un poquito de actividad física. ¿Usted cómo está manejando el tema? ¿Cómo es su rutina luego de haber sido profesional? ¿Cómo es su rutina? Yo hago un poquito de camino y hago ejercicios aquí dentro de la casa. Obviamente toca acostumbrarse a hacerlo porque yo todos los días hago ejercicio para mantenerme y obviamente lo hago como una rutina diaria. De nuevo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para hablar conmigo aquí en el podcast de Canal 13. Y la mejor de las suertes, espero conocerla en persona muy pronto. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, apenas que termine esta cuarentena, con mucho gusto y invitar a la gente que se cuide, que se quede en la casa y bueno, decirle a la gente que nos tenemos que cuidar unos a los otros porque obviamente no está tan fácil la situación. Un abrazo para todos y muchas gracias para las personas que nos han visto. Muchas gracias Marisabel Urrutia por estar en el podcast por Canal 13. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Amén. 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 Amén.